Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien, hoy estamos en un nuevo video para que no los muchachos está, nos encontramos, bueno, en la sección de minijuegos muchachos y el día de hoy, que minijuegos se va a inventar, que minijuego vamos a inventar, porque ya me estoy quedando sin ideas ya me estoy quedando sin minijuegos para jugar y me va a tocar repetir, pero yo no quiero repetir muchachos así que hoy muchachos, me voy a entrar en terrenos desconocidos para mi y para, bueno, para todo el mundo yo creo que ya son conocidos más que todo para la gente más joven que yo, más que todos los niños en terrenos que no son de mi conocimiento absoluto y que diría que hasta ahora estoy empezando en esto vamos a jugar muchachos, el pvp de la 1.12, sí señores, de la 1.12, o sea, desde la 1.9 se implementó pero, o sea, es que no puedo spawnear el click si no tengo que esperar el cooldown de la espada y pegar esperar el cooldown de la espada y bueno, y pegar y así, y pues la verdad es que yo no soy nada bueno con ese, bueno, con ese tipo de pvp pues soy bastante malo, soy bastante manco, me dan unas palizas impresionantes y me gustaría que no me dieran unas palizas impresionantes, la verdad bueno, vamos a intentar jugar algunas partidas muchachos, sin más preámbulo vamos a jugar las partidas hay varios, hay varios modos de juego, me imagino que ya mucha gente los conoce hay warrior, hay fictor, hay iron, hay cristal pvp, hay sg, hay archer, bueno, uhc, tanque y javi tanque, o sea, tanque pesado, vamos a empezar a probar todas las modalidades muchachos y bueno, a ver cómo nos va porque la verdad es que soy bastante manquito vamos a empezar por la modalidad de warrior muchachos, a ver qué tan nos va, cómo nos va a ver si conseguimos un contrincante digno de nuestro poder y como les digo, soy bastante nuba, así que no se sorprendan si me dan absolutamente una paliza no se sorprendan, porque soy bastante manco oipa, ay corra, ay dios, y cómo me dio ay dios, espere, 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 un break, un break, un break, que se me está laggeando a ver, espere, no, me va a asesinar pero espere, espere, espere si es muchachos, es que soy bastante manco, soy bastante manco, soy bastante manco a ver vamos a jugar otra, otra de warrior muchachos, porque esa me dieron una paliza me dieron una paliza porque no estaba preparado, estaba preparado me dio lag, me dio lag, tuve que actuar una opción para que no me diera lag a ver, uy, es que me sigue dando lag, es impresionante esto, eh bueno, vamos a ir, le rompí el escudo ay dios, datos quiere mucho, datos quiere mucho, a ver tenga, 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 estuve viendo algunos videos de pvp, a ver si me funciona dios santo, por qué, por qué me, por qué me, por qué pega a la nada y me pega a mí a ver, también vi que le puedo romper el escudo sin necesidad de que el hacha, digamos, esté cargada, pues le puedo romper el escudo ay dios, qué intenso es este pvp es que es un pvp que lo desconozco totalmente ay dios me pega otro hit y para su casa a mí mira ay dios, no puede ser, casi casi le gano muchachos es que esta gente, pues, ya ha practicado bastante este pvp y yo no lo he practicado, la verdad es que soy bastante, bastante noob como están viendo, o sea, yo creo que cualquiera que me rete ahorita a pvp me da una total paliza pero bueno, voy a intentar hacer lo mejor posible ojalá me tocara un mapa que no me diera tanto lag pero bueno, ni modo venga, bueno, arco si se dispara muchachín entonces, no me, no me provoques ay dios, que me confundo con la espada debo cambiarlo, porque pienso que la espada la tengo en el en el uno y tengo que romperle el escudo con la, con el hacha ay dios, a ver por favor no me confundas tan, tan, gracias tan, tan gracias, tan fuera y ya creo que solo le falta un hit que un hit no está un hit no, te lo puedo creer ah, está un hit no, es que soy muy manco muchachos uy, no, no, no bueno, al menos le gané le gané este pvp ok muchachos, disculpen por ese mini corte es que vi la entidad y se me creció el juego pero bueno, al menos hemos ganado una partida hasta ahora vamos a probar otro pvp que este cv, o sea, lo jugué y es muchísimo más extenso demasiado extenso porque hay, diga, hay pociones hay, bueno, lo van a ver ahorita mismo hay totems, hay pociones hay manzanas bueno, hay un montón de cosas pero lo que se utilizan más pues son los, lo que vendría a ser las pociones las enderpearls y bueno, las, las pociones no sé ni que diga las pociones se utilizan bastante los totems, uy, madre es que se me va la cámara, esa es otra vez uy, uy, uy señor, cálmese, sí ay, es que se me va la cámara, muchachos a ver por favor, venga no, este señor es más manquito que yo este señor es inedita que le ayuden con su... no, esto es una una pelea muy, muy no, muchachos ay, dios, ¿qué es esto? el no, ah, bueno, ya serio, serio, modo serio le rompí el escudo, nice bueno, ay, dios ay, es que es que es muy malo con esto, muchachos muy malo con esto ay, no, no, no me está dando algo acá, muchachos este, este perro me está dando algo acá se los juro es que como el programa de grabación como, no sé por qué en la 1.2 me causa este problema la verdad pero, este ¿por qué no lo puedo pegar? ay, dios, al fin un hit no, puede ser ay, dios ¿por qué? ya le hubiera ganado ya le hubiera ganado pero esto es terrible a ver quédate quieto, quédate quieto ay, no te más, no te más te va a romper tú ay, no pero, ¿dónde tengo el este? ¿dónde tengo el hacha? o sea, mi pregunta es ¿dónde tengo el hacha? y usted, ¿por qué juega con la mano izquierda, bro? fuera escudo fuera escudo fuera escudo fuera escudo a ver a ver ay, dios es que no sé por qué el programa de grabación a veces me manda el aim por allá a Narnia la verdad y yo lo tengo pues por acá, ¿no? sí, perdón si me quedo callado es que estoy concentrado en intentarle ganar a este señor que no sé por qué no le pone el tótem si literalmente lo tiene ahí a su merced ay, dios epa tiene el tótem pero no sé con qué me va a pegar si el tótem pues es en la otra mano donde tiene el escudo que no debería tener bueno, tiene el escudo pero ¿verdad? ya le estoy cogiendo el tiro a lo del hacha que lo del hacha yo vi en un video muchachos que no es necesario bueno, pegarle con el hacha cargada para romperle el escudo ¿no? dios, ¿qué pasa? no le pegó ni un golpe muchachos es impresionante como alguien no puede pegarle ni un golpe de alguien que tiene de frente y que ni quiera está haciendo movimientos ay, dios que yo sepa solo tengo que hacer esto o sea ir para adelante y pego el crítico nada más epa muchachos disculpenme si le está dando como ansiedad a mí también es que necesito pegarle pero es muy complicado demasiado complicado ok ya creo que le estoy cogiendo un poquito el ritmo a esta cosa es que este pvp me lo odio o sea les juro que este pvp lo odio no se recuperó toda la vida este pvp va a durar años dios a ver ah ya tenga 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 dígame que tengo ah no pues de razón va a durar como mil años y todavía tengo la poción esta a ver eh pero perece cálmese un poquito si a ver clic por favor sirvan no es que o sea están viendo el nivel de ese señor y el mío que me tiene al frente literalmente con una esquiva ¿si? o sea esquiva ay no no me dejen humillado entre mi público eh que iba a decir que con una esquiva ya literalmente lo lo fulmina pero no a ver creo que él también le está cogiendo el truquillo creo que los dos somos unos mancos pero de mucho cuidado a ver epa epa ahí le cogí doble convicto doble convicto eso es lo que quería epa rotura de escudo le rompí el escudo tenga tenga para que se entretenga mucho mucho en su casa señor no no va a tirar perla de ender vaya vaya a dormir ya por favor no huya no huya no huya no huya no huya no huya ay dios no no huya no huya no huya si no huya es que no tenía la fuerza entonces por eso no le estaba haciendo absolutamente nada no huya no huya fuera escudo no huya no huya no huya ay gracias a dios esto es terrible esto es terrible muchachos es que no puedo con este con esos pdp tan mancos no puedo en serio es que no sé si jugar las otras partidas muchachos porque es que son bastante creo que va a jugar las partidas que yo sé que son cortas bueno iron creo que es corto pero lo que es cristal pdp no es corto muchachos no es para nada corto me voy a pregeliar obviamente para que me las de unos corazones extra está bastante ahí fuera 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 gracias gracias a ver a ver a ver a ver tenga uy ahí lo cogí bien ahí lo cogí bien tenga tenga gracias ahí epa uff ese le di fuerte ese le di fuerte ese le di un bailecito fuerte se le enseñe como era que se jugaba este juego eeeh cristal pdp no muchachos cristal pdp dura demasiado 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 usted tiene tótem tiene manzanas tiene pociones la vez me dure como 20 minutos en un combate y ya me quería morir me quería morir duran mucho duran mucho muchachos o sea yo no sé como la gente aguanta jugando tanto el cristal o sea si tuviera todo el tiempo del mundo lo haría pero es que duran demasiado jugando ese jueguito y no 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 me parece no me parece o sea a ver vamos a trabajar vamos a trabajar voy a gastar comida creo que está haciendo lo mismo debe de estar conmigo debe de estar conmigo bueno tengo caña epa el pato el pato el pato el pato venga para acá pato venga para acá pato es que me quería comer antes de que me pegara pero bueno no fue posible dios santo con el arco si soy con el arco si soy buenísimo muchachos con el arco si no los defraudo para nada bueno esa estuvo bastante cortica estuvo bastante interesante bueno lo bueno es que la gente pues entra a estos duelos miren a estos muchachos esto pues ya tiene más cositas pues que la lava que el agua y varias cositas interesantes que voy a ordenarme listo esto para acá esto para acá listo ay dios perdonen mi click ay dios a ver tenga tenga esa cool pandilla señor ay de verdad que tengo cool es verdad no me lo puedo poner adelante si no me va a las palizas como están viendo en estos momentos me está dando una paliza no te la puedo creer no me dejo comer bueno esta si la perdí catastróficamente pero bueno vamos a intentar remediarla voy a intentar elegir algún hito si se preguntan porque cuando salgo miro para el suelo es que tengo la opción activada que me crashe al minecraft si llego a ver a los aldeanos y como acá hay aldeanos no los quiero ver no los quiero ver bueno voy a esperar pues parece que ah si ya me lo aceptaron rápidamente a ver miren acá está la cool la cool es bastante importante en estos duelos ¿por qué? porque se la puede poner bastante fácil voy a poner arco por acá y listo yo creo que ahí está bien entonces que tengo que grabarme estos controles sí o sí ay tenga 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 salto para atrás paso para atrás el bailecito el bailecito de la ñampiriña de la caipiriña de la ñampiriña ay dios ¿qué estoy diciendo? no tenga gané gané es que me emociono mucho cuando gano muchachos porque aunque sea que le gane un noob eso ya es ganancia para mí porque un noob acá para mi nivel ahora mismo que yo no tengo ni idea nunca he pvpado así bueno la otra vez me metí a practicar un poquito y me dieron una absoluta paliza una paliza pero bien da entonces para mí un noob acá es un super pro de lo pro entonces me me convence ganarlos me convence ganarles tanque no va a jugar y dije no eso no lo va a jugar esto no lo va a jugar esto también es un bueno un pvp ni el más largo uno es que no sé todavía me queda tiempo o si no iré cortando partes me voy a meter a cristal pvp es que es muy extenso muy extenso miren miren esto no no ya me arrepentí ya me arrepentí ay dios porque metí acá cristal pvp bueno a ver qué tal nos va acá tenemos los cristales y el arco que me lo voy a poner por acá crossboard 1.14 ah esta es la dichosa crossboard que la tengo que cargar ah pues de razón yo a veces como que la cargaba y como que no daba nada regeneración bueno voy a ir contra mi contrincante epa pero para emoción ay dios cálmese no se pone así tan adiestra y siniestra el cristal señor ay dios el señor sabe jugar el señor sabe jugar me pega puños y se va a ver a ver por favor es muy muy tosco para poner estos estos bichos muchachín mire esto se pone así le enseño vea si ve si ve como le pone si ve como le pone ay dios mentira no le voy a enseñar nada porque yo no sé poner esa vaina tome tome ay dios lo tengo que cargar listo me escondo es que no esto es bastante complicado muchachos o sea lo que viene a ser ese pdp es complicadísimo no te voy a dejar ponerla esta mire ¿crees que le enseñe? ¿crees que le enseñe? ya le enseño ya le enseño ¿sí ve? ¿sí ve? ¿sí ve? ¿sí ve como se pone? ¿sí ve como se pone? el señor Daniel ¿sí ve como se pone? ¿sí ve como se pone? ah bueno ah bueno no creo que soy tan noob tampoco 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 hasta ahí ah se me acaba la velocidad me pongo más tenga para su casa para su casa para su casa tenga 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 oh ya practiqué ya practiqué ¡ay dios! la hizo re bien la hizo re bien oh muchachín la hiciste muy bien dios santo como la hizo de bien ese loco la hizo re bien venga le enseño venga le enseño venga le enseño venga le enseño ay dios me da fiarme es que se venga mucho con los cristales acá y yo soy como más de pvp casi no cristal pues de hecho con el pvp es que no le estoy dejando poner el cristal y 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 15 minutos pvpando pero es que yo no entiendo cómo tenía tótem si sólo había un tótem muchachos no sé ese señor que hizo muchachos pero bueno de verdad espero que les haya gustado los pvp estuvo bastante intenso el pvp en todo momento el de cristal fue que más me encantó o sea literalmente ese cristal pvp me me enamoró pero bueno creo que ahí se va mejorando creo que cuando tengo una mejor pc voy a poder jugar mejor muchachos y pues grabarles también mejor y traerles también mejor y traerles mejor contenido muchachos para lo que les haya gustado este capítulo de que es lo que el capítulo de pepe improvisado muchachos la verdad es que es bastante emano con la 1.12 pero bueno se va mejorando y se va practicando muchachos esta cuestión de tiempo así que espero que le haya gustado muchísimo el video hoy muchachos si dan likes se suscribe y compártense agradece muchísimo muchachos activen la campanita para que no se pierdan ninguno pero ninguno de mis vídeos muchachos y estoy revisando mi canal de vez en cuando ya que subo videos todosfalos absolutamente todos los días sin falta muchachos para que estén revisando el canal y bueno miren y no se pide pierdan ningún video de la serie de Foxmon, ni de los minijuegos que son bastante divertidos y bastante interesantes muchachos, esto sería todo mi parte muchachos, un beso, un abrazo y hasta la próxima, adiós.